cómo activar el botón de seguir en tu cuenta de facebook si no quieres que te envíen solicitud o te agreguen en facebook así que te vamos a enseñar para que así puedas activar esta opción en tu cuenta de facebook y así tener muchos seguidores cómo activar el botón de seguir en nuestra cuenta de facebook o en nuestro perfil de facebook así que te vamos a enseñar para que puedas tener el botón de seguir como sería en este caso ustedes verán que tenemos el botón de seguir en nuestra cuenta de facebook si ustedes lo están viendo acá tenemos en este caso bueno lo tenemos la mayoría si no lo tenemos activado estaría saliendo esta opción que sería agregar o enviar solicitud entonces para cambiar de agregar a lo que sería seguir entonces para ello te voy a enseñar cómo hacerlo para que puedas activar esta opción así que vamos a nuestro perfil de facebook pero íbamos a entrar a nuestro facebook una vez estando acá bueno en este caso vamos a ver vamos a ver mi perfil de facebook estando adentro de acá como te verán vamos a ir acá a los tres puntitos que tenemos a lo al costado donde dice agregar historia hace escribir una vez estando acá pero íbamos a seleccionar la opción ver cómo haces clic nuevamente esperemos que cargue como sería en este caso se estaría viendo en nuestro facebook en nuestro perfil de facebook que sería agregar entonces para ello te estarían enviando muchas solicitudes y las personas te podrán agregar en facebook entonces para cambiar esta opción para activar lo que sería el botón de seguir entonces para ello vamos a salir de acá estando dentro de nuestro cuenta de facebook para ello vamos a seleccionar lo que serían las tres rayas en la parte derecha de la pantalla una vez estando dentro de acá para ello vamos a seleccionar configuraciones y privacidad haces clic estando acá seleccionamos lo que sería accesos directos de privacidad vamos a darle clic nuevamente seleccionamos una vez estando acá para ello vamos a seleccionar cuando dice ver más opciones de privacidad haces clic y esperemos un momento que cargue estas opciones bueno vamos a volver nuevamente a entrar una vez que estamos dentro de acá pero vamos a buscar la opción que sería quien puede enviarte solicitud de amistad como ser en este caso quien puede enviarte solicitud de amistad para ello vamos a darle clic a cuando dice esta opción de acá una vez dentro de acá si está activado todos para íbamos a activarlo lo que sería amigos de amigos seleccionamos destrucción una vez que hemos activado esto vamos a salir de acá retrocedemos a nuestro perfil de facebook una vez estando acá dentro de nuestro perfil de facebook para ello vamos a darle clic en nuestro perfil estando acá vamos a seleccionar las tres rayitas o los tres puntitos en este caso seleccionamos los tres puntitos estando acá vamos a seleccionar ver cómo y como ustedes verán acá estaría saliendo lo que sería seguir y así estaríamos activando el botón de seguir en nuestra cuenta de facebook cualquier persona que entre ver tu perfil y ya no te estaría mandando solicitud en todo caso te estaría siguiendo en tu cuenta de facebook así de fácil puedes activar el botón de seguir en tu cuenta de facebook